Rrrrrrrrrrrito arena Sin pedirte nada te entregue mi amor Y ahora que te marchas no hay ningun rencor Llora corazón, mi topo perderá, en vez que llorara, como lo hiciste ayer Yo no sé qué hacer con este dolor, de lo que has dejado tú al partir Sé que sufriré, sé que lloraré, pero en mi pecho ya no habrá rencor Juegas con mi amor, oh cariño y fiel Lavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño y fiel Lavando una espina en el corazón Goza, goza, cariño y fiel Sin pedirte nada, te entregué mi amor Y ahora que te marchas, no hay ningún rencor Y ahora corazón, te tocó perder Tendrás que llorar, como lo hiciste ayer Yo no sé qué hacer con este dolor Y lo que has dejado, tú al partir Sé que sufriré, sé que lloraré Pero en mi pecho, ya no habrá rencor Juegas con mi amor, oh cariño y fiel Lavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño y fiel Lavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño y fiel Lavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño y fiel Lavando una espina en el corazón Lavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño y fiel Lavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño y fiel